Llegó Paco 2 Fieles a la tradición de 58 años, recordando siempre a los pioneros Manuela Tattenbach y Roderick Thun, una vez más presentamos... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano. Hoy nos preguntan cuánta agua cabe en la trompa de un elefante. Vamos a conocer si es cierto que el planeta Tierra está girando más rápido. ¿Han venido extraterrestres al planeta Tierra? Estamos complacidos de este nuevo encuentro con ustedes, amigos, y les invitamos también para que puedan escucharnos en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. Iniciamos la travesía de hoy en Boaco, Nicaragua. Un oyente que nos escucha allá pregunta, ¿Cuánta agua cabe en la trompa de un elefante adulto? Oigamos la respuesta. Los elefantes beben agua por su trompa, pues la usan como si fuera una aspiradora que succiona el agua. De esa manera logran mantenerse hidratados o bien se la echan encima para refrescarse un poco. Se calcula que este animal puede absorber de 10 a 15 litros de agua de una sola vez. La trompa del elefante tiene muchos músculos, cerca de 40 mil, y con ella puede tocar, coger cosas, oler, beber agua, y también hacer sonidos para saludarse o alertar a otros elefantes de algún peligro. Estamos en YouTube, en Evox, y también puede escucharnos en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. Desde San Marcos, en Guatemala, nos escucha el señor Lizardo Montiel. Nos ha enviado un correo electrónico y dice ¿A qué se debe que a algunas personas les truena mucho los huesos de las articulaciones y más de rodillas y tobillos? Siempre que hacen una flexión se escucha la tronadera. Escuchemos la respuesta. Se suele pensar que ese sonido como de crujido o chasquido se produce cuando los huesos están desacomodados y recuperan su posición normal. En realidad, ese sonido puede venir del movimiento de tendones y músculos sobre una articulación o del movimiento de ciertas burbujitas de gas que hay en las articulaciones. Las articulaciones o coyunturas son las uniones que hay entre los huesos y sirven para facilitar el movimiento de las distintas partes del cuerpo. Gracias a las articulaciones es que algunas partes del cuerpo, como los dedos, los hombros, las rodillas y las muñecas, se mueven y tienen elasticidad. Ahora bien, hay algunas articulaciones que están llenas de un líquido llamado sinovial que funciona como si fuera un aceite o lubricante para esas uniones entre los huesos y así evitan el roce entre ellos y amortiguan el peso. Resulta que en ese líquido sinovial hay gases que se mueven cuando se hace un movimiento brusco. Ese movimiento de los gases es lo que produce el chasquido o crujido tan característico. Normalmente se necesita un tiempo para que el crujido de una articulación se repita ya que los gases necesitan volver a acomodarse en el líquido sinovial. Este sonido es normal y mientras no esté acompañado de dolor no hay razón para preocuparse. Pero si empieza a sentir dolor o inflamación, sí es conveniente que visite a un médico especialista que puede ser un ortopedista o bien un fisiatra. Además, aquellas personas que padecen de artritis deben evitar tronarse las articulaciones pues podrían debilitarse más y provocar otras lesiones. Dicen que la tierra está rotando con más velocidad y que por eso los días son más cortos. ¿Por qué los relojes llevan el mismo ritmo? ¿A qué se debe esto? Son las preguntas que nos hace el señor José Luis González González desde Ginoteca, Nicaragua. La tierra gira sobre sí misma como si fuera un trompo y tarda aproximadamente 24 horas en dar una vuelta completa. Gracias a ese movimiento se da el día y la noche. Desde los años de 1960 se ha venido registrando la duración de los días y se ha notado que la tierra se ha acelerado un poco. Pero esa aceleración es tan pequeña que no podemos notar el cambio. Los científicos que estudian estos temas sí pueden percibir esos cambios usando máquinas y cálculos muy complejos. Hoy se dice que la tierra ha estado girando unas milésimas de segundo más rápido. Pero es tan poco que por eso podemos decir que los días siguen durando lo mismo, o sea, aproximadamente 24 horas, y que por eso los relojes siguen llevando el mismo ritmo. Por otra parte, muchas personas tienen la sensación de que el tiempo corre muy rápido. Eso se debe a que hay otra clase de tiempo que se conoce como tiempo psicológico. El tiempo psicológico es el que se mide con la sensación personal. Así, por ejemplo, si nos vamos un mes de vacaciones a una playa y la estamos pasando muy bien, al final nos parecerá que no ha pasado un mes sino solo unos cuantos días. Si por el contrario tuviéramos que estar en cama por una enfermedad, un día se nos haría eterno, tan largo como un mes. Otro ejemplo pasa en el fútbol, pues para los aficionados y jugadores del equipo que va ganando, el minuto final puede volverse eterno, mientras que para la afición contraria puede volverse muy corto. El tiempo psicológico es diferente en cada persona. Hoy vivimos tan ocupados que da la sensación de que el tiempo corre más rápido que antes. Pero escuche qué interesante. Según se ha investigado, esa sensación de que el tiempo corre más rápido que antes pasa cuando se llega a adulto, pues la vida se vuelve más rutinaria y no hay tantas cosas nuevas por experimentar. En un estudio se le preguntó a más de 400 personas sobre el ritmo al que sentían que el tiempo se movía. Los participantes mayores de 40 años sintieron que el tiempo pasó lentamente en su infancia, pero luego se aceleró de manera constante durante la adolescencia hasta la edad adulta. La explicación que dieron los científicos sobre esto es que desde la infancia hasta la edad adulta tenemos muchas experiencias nuevas y aprendemos muchísimas habilidades. Sin embargo, como adultos, nuestras vidas se vuelven más rutinarias y experimentamos menos momentos desconocidos. Por eso, se recomienda tratar de salirse de la rutina como vacacionar o descubrir cosas nuevas que siempre existen, pues eso dará más bienestar y calidad de vida. La tradición musical de los pueblos nos llega esta vez desde Nicaragua con Carlos Valle, guitarra y acordeón, Mariposa Mensajera. Mariposa Mensajera Mariposa mensajera, vos que traes a mi alma noticias de amor Ve decirle a la Petrona que ya estoy cansado de tanto llorar Si la ves por la quebrada con su cantarito repleto de amor Dile que en el arroyuelo llora solitaria mi alma de pasión Mariposa Mensajera Mariposa mensajera, vola lo más pronto que pueda volar No te quedes distraída por ningún momento ahí en el matorral Porque debo, yo lo espero, que me traiga pronto un recado de amor Porque debo, yo lo espero, que me traiga pronto un recado de amor Quejumbroso y achacoso ya me estoy quedando de tanto llorar La hambre se me está quitando, tengo muchos días de no merendar Todita las mañanitas cuando me levanto a contemplar el sol Los ojos me charchale y ansiego estoy quedando de tanto llorar Mariposa Mensajera, vola lo más pronto que pueda volar No te quedes distraída por ningún momento ahí en el matorral Porque debo, yo lo espero, que me traiga pronto un recado de amor Porque debo, yo lo espero, que me traiga pronto un recado de amor De noche cuando me acuesto medito en silencio a tu lindo mirar Te miro bien patentita con tu jicarita bebiendo pino Te miro pa'l pipiancito cuando está tiernito acabado de cortar Tortolita Sabanera, junto a tu regazo yo quisiera estar Tortolita Sabanera, junto a tu regazo yo quisiera estar Mariposa Mensajera, vola lo más pronto que puedas volar No te quedes distraída por ningún momento ahí en el matorral Porque debo, yo lo espero, que me traiga pronto un recado de amor Porque debo, yo lo espero, que me traiga pronto un recado de amor Porque debo, yo lo espero, que me traiga pronto un recado de amor Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico O, encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta Regresamos de la música y aquí está la consulta de un estimado oyente Nos envía una pregunta desde San José, Costa Rica A través del WhatsApp dice ¿De qué se trata el Proyecto Proteus? Escuchemos la respuesta El Proyecto Proteus consiste en construir una gran estación submarina Que sirva como observatorio científico del fondo de los mares Este proyecto es ideal del francés Fabien Cousteau Quien es nieto del legendario explorador de los mares Jacques Cousteau Quien permitió a muchas personas conocer la riqueza de los océanos Gracias a sus fotografías, videos y películas Quien permitió a muchas personas conocer la riqueza de los océanos Gracias a sus fotografías, videos y películas Pues bien, Fabien Cousteau tuvo esta idea luego de estar un mes bajo el mar En una pequeña estación llamada Aquarius Que le permitió ver con calma y detalle una gran cantidad de especies marinas Algunas personas dicen que el Proyecto Proteus Vendría a ser algo similar a la Estación Espacial Internacional Que se mantiene en órbita estudiando el planeta desde el espacio En este caso, sería la exploración de los mares Específicamente de una región del Mar Caribe cercana a la isla de Curacao Allí se planea construir una plataforma de más de 1.200 metros cuadrados de superficie Con habitaciones para unas 12 personas que se dedican al estudio de la vida marina La estación submarina también tendrá un laboratorio y todos los instrumentos científicos necesarios Así como un invernadero para cultivar plantas y vegetales frescos Y un estudio de video para hacer reportes y programas educativos Por ahora, Cousteau está buscando el financiamiento de este interesante proyecto Y se espera que tenga éxito Sobre todo por el legado de amor por los océanos Que le heredó su abuelo Jacques Cousteau Ya adquirió el almanaque Escuela para Todos del año 2023 Apresúrese porque está muy bueno y se podrían acabar Desde Cotobrús, Punta Arenas, Costa Rica Un estimado oyente nos hizo esta pregunta por medio de una carta ¿Cómo fue la vida de Einstein tras el triunfo de los nazis en Alemania? Oigamos la respuesta Albert Einstein es considerado el científico más importante del siglo XX Sus descubrimientos y su pensamiento influyeron en muchos campos de la ciencia Y lo siguen haciendo Las teorías de Albert Einstein contribuyeron a que la ciencia y la tecnología Alcanzara un desarrollo muy importante Entre las teorías más famosas que propuso están la teoría de la relatividad El efecto fotoeléctrico, las ondas gravitatorias y muchos otros aportes de los que podemos hablarle en otro momento Volviendo a su pregunta, Einstein nació en 1879 en una familia judía En una ciudad de Alemania llamada Ulm Para el año 1933, el partido nazi llegó al gobierno de Alemania Y empezó una persecución, captura y exterminio de millones de personas judías Einstein comprendió que lo mejor era marcharse con su familia Entonces, Albert Einstein renunció a la ciudadanía alemana y se fue a vivir un tiempo a Inglaterra Luego, obtuvo la ciudadanía estadounidense y viajó a los Estados Unidos Llegó a la ciudad de Nueva York en octubre de 1933 Y vivió en Princeton, Nueva Jersey Trabajó el resto de su vida en la universidad de esa ciudad Hasta que murió en 1955 En aquellos años de 1930 Einstein descubrió que era posible obtener grandes cantidades de energía de los átomos O partes más pequeñas de ciertos materiales radiactivos Que hay en la naturaleza Aprovechando estos nuevos conocimientos Los militares de Estados Unidos empezaron la construcción de un arma nueva Que llegaría a ser la bomba atómica En este proyecto trabajaron físicos como Enrico Fermi Richard Phillips Feynman y Edward Teller Todos estaban bajo la supervisión de Julius Robert Oppenheimer A quien también se le conoce como el padre de la bomba atómica Por haber sido el director del proyecto La primera bomba atómica fue puesta a prueba en 1945 En una desolada región de Nuevo México, Estados Unidos Para este experimento se usó un material radiactivo llamado plutonio Una carga del tamaño de una pelota de béisbol Produjo una explosión parecida a la que producirían 20 mil toneladas de dinamita En ese mismo año, 1945 Durante la Segunda Guerra Mundial Se usaron las primeras bombas atómicas como armas militares Sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki Fue una verdadera lástima que esos conocimientos Que podían servir para producir energía Fueran utilizados con fines destructivos Muchas veces se ha dicho que Albert Einstein Había sido uno de los culpables de la bomba atómica Sin embargo, él no participó directamente de la fabricación Y más bien estuvo en contra de que se fabricaran armas de esta clase Estamos muy contentos de compartir con ustedes La música de nuestros pueblos centroamericanos Viajemos con el Pentagrama a Panamá Para escuchar a Estercita Nieto de ese país Con su canción Abre tu puerta, Paloma Para escuchar a Estercita Nieto de ese país Si hay alguna razón La música de las mujeres La música de las cámarices El Le fuel rato La música de las cámaras Ex嚢 quando lo Corta En el mundo Aquí la música de las cámaras Questa Baja Sobre la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Número 84855453. Luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros amigos y amigas oyentes. Y aquí está una pregunta que nos llega desde Managua, Nicaragua. El señor José Manuel Flores Polanco nos ha enviado su mensaje al WhatsApp del ICQ. Dice, quiero saber si han venido extraterrestres aquí a la Tierra o hay Transformers habitándola. Ahora, escuchemos la respuesta. Hasta el día de hoy, no hay ninguna prueba o evidencia que confirme que existan seres extraterrestres ni Transformers viviendo en nuestro planeta Tierra. Por el momento, solo pasa en la imaginación de muchas personas que escriben libros de ciencia ficción o hacen películas sobre estos temas que llaman mucho la atención. Lo más nuevo que podemos contarles sobre esto es que en el año 2021, la NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, anunció que haría una investigación sobre los objetos voladores no identificados, más conocidos como OVNIs, aunque hoy día la NASA prefiere llamarlos Fenómenos Aéreos No Identificados o FANI en español. El resultado de esta investigación está a cargo de un grupo de científicos, profesores, astronautas, oceanógrafos y periodistas especialistas, especializados en este tema. Se espera que los resultados de la investigación se den a conocer este año, 2023. Por otra parte, en el año 2021, la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, liberó cientos de documentos sobre OVNIs de los últimos 70 años, o sea que cualquier persona puede ver estos documentos. Se trata de más de 2,700 páginas de documentos que, en años pasados, eran clasificados o confidenciales. Aún así, aunque la CIA diga que ese es todo el material que tienen, hay quienes dicen que no hay manera de confirmar que eso sea cierto. Mientras tanto, como sobre este tema se ha preguntado mucho, le estamos enviando junto a esta carta el artículo que se publicó en el libro Almanaque Escuela para Todos del 2017, que se titula ¿Qué son los OVNIs? Desde León, Nicaragua, el señor Alberto Martínez nos envía esta solicitud. Escuchemos. Quiero contactar a mi hijo que se fue a Costa Rica el 25 de noviembre del año 1998. Desde ese momento, no sé nada de él y quiero ver si por medio de este programa me pueden ayudar a localizarlo. Quizás algún oyente me pudiera ayudar a localizarlo o a darme alguna información. Mi hijo se llama Omar Francisco Martínez Martínez. Si Omar escucha este mensaje o si alguien lo conoce, puede contactar a don Alberto al teléfono Código de Área 505-86-3803-55. Repetimos, don Alberto Martínez busca a su hijo Omar Francisco Martínez Martínez, quien se fue a Costa Rica el 25 de noviembre de 1998. Si alguien conoce a Omar, le pedimos que le diga que su padre, Alberto Martínez, lo busca y que puede contactar a su padre al teléfono Código de Área 505-86-3803-55. Compartimos con ustedes en el final de este espacio una frase del latinista estadounidense Venus Williams. Tienes que creer en ti misma cuando nadie más lo hace. Esto te convierte en una ganadora. Al agradecer la amable atención que nos han prestado hoy, les invitamos para que sepamos de qué altura salta un paracaidista. Será malo comer comida fría, y también hablaremos acerca de cómo hacen las abejas para encontrar el néctar de las flores. Mañana, en Oigamos la Respuesta. Programa A Control 47 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq-icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que, comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Se va a la escuela